Tu radio, la única radio en color. El entrar en el millonario anónimo para mí es una experiencia que aunque día a día y durante muchos años he contribuido a colaborar con la gente más necesitada, era una manera de vivir esa experiencia en la que realmente vas a estar 24 horas al día involucradas con la gente. Siempre me había gustado ir a algún país, a la India, África, a estar allí en convivencia con esta gente y en este caso no tenía que salir de España, no tenía que abandonar mi país y ayudar realmente a gente que está muy necesitada, que vive a escasos kilómetros de nuestras casas. Bueno, ha sido una experiencia dura al mismo tiempo que humana, ¿no? Nos ha permitido vivir una realidad que día a día no lo tenemos, aunque lo veamos en las noticias y donde tú te puedes imaginar una serie de cosas, pero de ahí a luego estar con ellas y ser realmente tu partícipe y protagonista junto con esa gente tan necesitada, ¿no? Yo creo que eso nos ha acercado mucho a todo lo que realmente estamos viendo en este país ahora mismo. Realmente te impacta todo, ¿no? Porque a veces cuando lo escuchas en la televisión, lo ves, pero vivirlo en primera mano y que te lo cuenten de persona a persona y verlo, sobre todo a mí lo que más me ha impactado ha sido las enfermedades raras, ver los niños, esta enfermedad que es tan cruel, tan dura y verla en primera mano, ver como una persona, es la vida real, ¿no? Es una imagen muy dura de ver, pero hay que verla, hay que verla para concienciarse de esta enfermedad y de que podamos contribuir todos, ayudar a esta gente que nos necesita. Necesitan gente como nosotros, gente como la que está ahí viéndonos y poder ayudar a mejorarlo. En mi caso creo que, como te he dicho antes, mucho más humanidad, mucho más cercanía a la realidad, mucho más el transmitir a tus seres queridos de cómo se puede contribuir a tu gente alrededor, porque ayudar a los demás creo que es lo más bonito que te puede pasar, de verdad. Esas caras de felicidad con algo que nos esperan, algo... Hay mucha gente que sería muy feliz con muy poquito, ¿no? Y podemos hacer tanto, yo es lo que me llevo, esa parte humanidad que quizá la teníamos un poquito más alejada, ¿no? Yo me llevo del programa la felicidad de la gente que está tan necesitada, ver cómo son felices con tan poquito, no les hace falta grandes lujos, ni quieren ser más ambiciosos en la vida, lo único que quieren ser felices, disfrutar. Y me llevo sobre todo que no solamente nosotros les hemos ayudado a ellos, yo creo que realmente ellos son los que nos han ayudado a nosotros y poder transmitirle a la gente esta felicidad. Colaboro de muchas maneras con ellos, porque no solamente es dinero lo que necesitan, que dan mucho más cosas, ideas, apoyo, y bueno, eso se lo podemos seguir transmitiendo sin ningún problema, aparte de más ayudas económicas y de más posibilidades de conseguir recursos, ¿no? Claro que sí, estamos en contacto. Yo colaboro también con ellos, pues ofreciendo puestos de trabajo a papás que no lo tenían, yo creo que ese es uno de los mayores logros, ¿no?, el hacer que la persona tenga un trabajo y sobre todo por el medio en el que trabajo, que conozco a tanta gente por todo el mundo, el poder llevar estas ONGs, el poder que la gente, estoy involucrando al mundo entero a que contribuyan con las ONGs, que contribuyan con la gente, y el poder, pues bueno, hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos para ayudarles, ahí voy a estar siempre y siempre me van a tener a su lado. La experiencia ha sido muy bonita, pero muy dura al mismo tiempo. Pero repetir, yo espero que con este capítulo que nos ha tocado vivir, seamos capaces de transmitir a mucha más gente para que tenga esa experiencia. Creo que en mi caso ya lo he vivido, creo que ha sido emocionante, creo que ha sido, bueno, espectacular todo lo que hemos tenido que pasar, pero creo que tendríamos que dar paso a otra gente. Yo en mi caso repetiría sin lugar a duda, aunque ha sido muy duro, como dice Diego, pero sí que repetiría, sí, porque me enseña mucho, es el mejor, siempre diré que es el mejor libro de la vida que he leído.